Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Miraculous, la primera temporada del segundo capítulo que se llama Mr. Pigeon. Para ver mis comentarios del capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, resulta ser que les mandan a hacer a todos ellos hacer un diseño de ropa, no sé qué, y que lo va a evaluar el señor Legrest, no sé qué, que es el papá de Adrian, que va a venir y va a revisar quién lo hizo mejor y no sé qué, y entonces al final lo que tienen que hacer es un sombrero de bombín, de esos redonditos, y entonces esta Marinette se pone toda preocupada, dice que yo no tengo ningún diseño de eso, como yo voy a hacer algo así, no sé qué y tal, y en eso ve a un señor que está alimentando a las palomas, a los pigeons, y entonces le hace el sonido de los pigeons, no sé qué, pero viene el guardia del parque y lo saca y le dice que no, que no lo pueden alimentar porque después entonces hace pupú enfrente de todo el mundo, encima de todo el mundo, no sé qué y tal, y lo saca y entonces a él le da tristeza y entonces ahí se ve al malo que eso es un caso fácil para mí, no sé qué, y entonces manda al Okuma a que le infecte el pito que tiene que hacer el sonido de las palomas, y entonces se convierte también en un tipo paloma, entonces Mr. Pigeon y tal, y entonces no, que tienes que atraer la atención de, de, eh, esta, eh, de Cat Noir y de Ladybug, y entonces, eh, bueno, agarra con las palomas que las puede manipular y no sé qué, y se empieza a llevar a todos los guardias de todos los parques, y lo empieza a esconder en algún sitio que no saben cuál es, no sé qué, entonces llegan ellos dos, eh, y empiezan a atacarlo y eso, poco a poco, bueno, se los terminan encerrando, después se liberan y no sé qué, pero bueno, al final logran romperle el, el pito ese, y entonces se desconvierte, entonces otra vez igual que, igual que en el capítulo anterior, ah, qué, qué, qué pasó, o sea, no saben ni qué fue lo que pasó, y entonces todas las palomas vuelven a la normalidad, y luego se ve lo del concurso, esta, um, Chloe, que es la, eh, a la que le gusta, eh, Adrian, eh, se había copiado el diseño de ella, de Marinette, que había puesto, que había, había tratado hacerlo con una pluma de, de, de paloma, precisamente porque vio a este hombre, por cierto, en toda la pelea se ve a Cat Noir siempre estornudando, y dice que él es alérgico a las, a las plumas, y entonces, bueno, cuando van a mostrar sus diseños, el de Chloe es exactamente igual al de Marinette, y entonces resulta ser que el señor Legrest, este, no viene, sino que viene en una tablet, se está mostrando en la tablet, entonces empieza a ver cada uno, y cuando ve el de Chloe, y el de Marinette, los dos son iguales, y entonces dice, yo tengo prueba de que ese es mío, no sé qué, además de que tengo el diseño, aquí está mi firma, no sé qué, y entonces se ve en, en un lado de la, del sombrero, la firma, y entonces el de Chloe tenía la misma firma que es el, que es la de Marinette, entonces dice, wow, Marinette, no sé qué, usted ganó, mi hijo va a usar su, su bombín, eh, en la próxima presentación de moda, y no sé qué, entonces se pone el sombrero, eh, a Adrien, y entonces Tornudé y dice que él es alérico a las plumas, increíblemente, a ellas no les pareció raro ni nada, pero bueno, hasta ahí, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.